Voy a provocar tantas envidias, será envidia de la buena Y hasta que la muerte nos separe, será bendición también condena Voy a conquistarte, de una vez te advierto, declaro que te amo y esa corazón abierto Voy a conquistarte, de una vez por todas, vamos a tener la mal nombrada de la lor Voy a provocar tantas envidias, será envidia de la buena Y hasta que la muerte nos separe, será bendición también condena Y hasta que la muerte nos separe, será bendición también condena ¡Ay, qué de una cumbecita! ¡Muchimas gracias, muchísimas gracias! ¿Por qué no se hace más para acá? ¿Les da miedo? Estoy tan feo No, ¿cómo creen? ¿Cómo creen? Vamos a seguir con esa que dice así, a ver si se las hagan por ahí Te dijiste hola, con una sonrisa por ser totalita como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno Nunca lo olvidé, te di que mi nombre Me dijiste tuyo y después charlamos unas cuartas horas Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa Verás como un ángel y de puro gusto yo te doy una rosa Y te pregunté, háblame de ti Y a todos estos cuantos años tienes y a qué te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte me encuentras solita Y dime qué opinas del que existe el amor a primera vista La verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus penas si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento libre hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú, háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Háblame de ti De todos estos cuantos años tienes y a qué te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte me encuentras solita Y dime qué opinas del que existe el amor a primera vista La verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus penas si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento libre hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien se lo ha robado Y esa eres tú, háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Y ya quedó así como no, muchísimas gracias, muchísimas gracias Sigamos con más por ahí Un placer estar con ustedes esta noche Nosotros somos bragado A sus órdenes Puedo fingirme tu cuerpo al hacer el amor Puedo fingirme tu cuerpo al hacer el amor Puedo fingirme un beso te doy Puedo fingirme tus manos Cuando acaricia mi piel Puedo fingirme en tus gestos Tu risa tu amor Puedo fingirme un beso te doy 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 pero tus ojos me dicen toda la verdad, que todo acabó, que ya te pedidí, que no hay en tu pecho una huella de mí, que todo acabó, que no hay más que hablar, que hace ya tiempo me dejaste de amar, me puedes decir con el corazón, puedes fingir tu cuerpo haciendo el amor, me puedes gritar que soy el mejor, en de tu vientre tu loca pasión, pero tu mirada, ventana del alma, comienza el amor. Puedes fingir que me amas con el corazón, puedes decir en la cama que soy el mejor, puedes mentirme mil veces, y si tú quieres mil más, pero tus ojos me dicen toda la verdad, que todo acabó, que ya te pedidí, que no hay en tu pecho una huella de mí, que todo acabó, que no hay más que hablar, que hace ya tiempo me dejaste de amar, me puedes decir con el corazón, me puedes fingir tu cuerpo haciendo el amor, me puedes gritar que soy el mejor, siendo en tu vientre tu loca pasión, pero tu mirada, ventana del alma, no miente mi amor. Recuerdo los momentos tan bonitos, la noche en que los dos nos conocimos, el gusto nos centró por la mirada, y el amor un gran derroche hicimos, recuerdo que nos fuimos caminando, buscándonos cuidar como los gatos, queríamos alejarnos de la gente, y hacer en nuestro encuentro algo muy grato, nos estorbo, nos estorbo la ropa, dejamos que las prendas se cayeran, la noche estaba fría porque nevaba, pero de nuestro amor se asanguera, no me enreda en tus brazos, de que que a tu manera me quisieras, la noche estaba fría, pero nosotros hicimos del invierno primavera. Recuerdo que nos fuimos caminando, buscándonos cuidar como los gatos, queríamos alejarnos de la gente, y hacer en nuestro encuentro algo muy grato, nos estorbo la ropa, dejamos que las prendas se cayeran, la noche estaba fría porque nevaba, pero de nuestro amor se asanguera, y yo me enreda en tus brazos, de que que a tu manera me quisieras, la noche estaba fría, pero nosotros hicimos del invierno primavera. Vámonos, cerezas, por ahí. Y acérquese, acérquese. Debo decirme que no me da gusto verte, y no me salvas con que todavía me quieres, que no superas, que te hago falta, si yo esperaba no volver a ver tu cara. Y me preguntas que por qué, de qué, de amarte, que ya mis ojos no te miran como antes, no me interesa volver contigo, si ya olvidaste te recuerdo los motivos. Según tu boca me faltaba más por darte, cuando lo único que hice fue entregarme, y que detalle nunca era suficiente, por más que quise nunca pude complacerete. Según tu boca nunca fui lo que esperabas, llegué a pensar que era yo quien se equivocaba, por darte gusto como un tonto me humillaba, y tú tan cerca con que algo me faltaba, más descubrí con tu actitud que al fin de cuentas a mí nada me faltaba, más bien me sobrabas tú. Y con tu boca me faltaba más por darte, cuando lo único que hice fue entregarme, para darte, cualquier detalle nunca era suficiente, por más que quise nunca pude complacerte. Según tu boca nunca fui lo que esperabas, llegué a pensar que era yo quien se equivocaba, por darte gusto como un tonto me humillaba, y tú tan cerca con que algo me faltaba, Más descubrí con tu actitud que al fin de cuentas a mí nada me faltaba Más bien me sobrabas tú Yo nunca había bailado pero hoy en día sí me he entusiasmado con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los cojos saltan la mula y se sienten buenos cuando la bailan Yo nunca había bailado pero hoy en día sí me he entusiasmado con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los cojos saltan la mula y se sienten buenos cuando la bailan Charanga, California la goza mucho con charanga Pachanga, Zacateca la goza mucho con charanga Pachanga, San Fernando la goza mucho con charanga Y Bragado la goza mucho con charanga Pero mira, mira, mira que esa vieja como viene anoche si amanece en la rueda de Palango Porque quiere que la moto se la lleve charangando Charanga, 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 Charanga Characuacuacuacuaca, saracuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuucacoa Yo no había bailado mujeres y me he entusiasmado con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los cojos están lámbulas y si quiero un vuelo es solo a bailar Yo nunca había bailado, pero hoy en día sí me he desasmado con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los pocos están lámplas y sienten buenos cuando la bailan Charanga, California la goza mucho con charanga Pachanga, Zacateca la goza mucho con charanga Charanga, Fernando la goza mucho con charanga Pachanga, 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 Charanga Pachanga, Pachanga, Charanga Oh mira, mira, mira que esa vieja como viene anoche si amanece en la rueda de panaco Porque quiere que la muerte se la lleve charanga, 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 charanga Y no se me siente porque seguimos con más, sí como no, con más húmeda para que se mueva un poquito más Y baje las bolitas, los tacos, los impulsos que se comieron Policía que es nudo para la cárcel se llevó, a dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró Al saber esta noticia los padres fueron a ver al juez y junto con periodista le preguntaron que como fue Mandaron traer al muro y yo gasté lo que yo escuché Mandaron traer al muro y yo gasté lo que yo escuché Porque los detuvo Que estaban a cierre Cuál es el delito De que los acusan Se cuiden todos Ahí en el mudo Están sentados Ahí en el mudo Lo están bailando Ahí en el mudo Lo están tocando Ahí en el mudo A todos los niños Ahí en el mudo Este bragado Ahí viene el mudo Un policía que es mudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró Un policía que es mudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró Al saber esta noticia los padres fueron a ver al juez Y junto a los periodistas le preguntaron que como fue Mandaron traer al mudo y oigaste lo que yo escuché Mandaron traer al mudo y oigaste lo que yo escuché Porque los detuvo ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál es el delito? ¿De qué los acusa? Que se cuiden todos Ahí viene el mudo Lo están tomando Ahí viene el mudo Lo están rezando Ahí viene el mudo Lo que están bailando Ahí viene el mudo Lo que están comiendo Ahí viene el mudo Este plagado Ahí viene el mudo Como dice por hoy Un grito de esas mujeres No las oigo No comieron, no comieron Ahí quedó así Como lo que sea Un aplauso Bueno, sí, gracias Gracias a todos ustedes Por hacernos la noche Vámonos con esta Para que la brase y la papache Le diga que la quiere mucho Nos la pidieron por ahí, don Legario Que va con Dedicatoria especial Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Se va muriendo mi alma Se va durando cada día El cielo me desespera Esa Por pensar que ahora no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Aquí se va muriendo mi alma La presente se vacía en mí No lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues mi adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que sufrí amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo quiere ir tú Y te acordarás de mí Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues mi adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que sufrí amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo quiere ir tú Ni te acordarás de mí Ni te acordarás de mí No te acordarás de mí Acurrucao, el tau tau, el tau tau, de medio lajo Vete morenita bailemoso tau tau, el nuevo ritmo que ha causado sensación Vete morenita bailemoso tau tau, el nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así, de medio lajo, acurrucao, el tau tau, el tau tau, de medio lajo De siguele bailando, siguele bailando para entrar en calor Y yo soy el pipiripau, y el que no soy mi carita Ha de ser por mi sabor, mis chiquititas que me llaman tu guayabita Y yo soy el pipiripau, y el que no soy mi carita Ha de ser por mi sabor, mis chiquititas que me llaman tu guayabita Si me dicen la guayabá, que a mi me dicen la guayabá Por que me siguen las mujeres, traen lo que me las quiere Y yo no tengo un carro de daño, ni mucho menos un gran marquise Voy apenas en un Volkswagen y lo compré para ti Y yo no tengo un carro de daño, ni mucho menos un gran marquise Voy apenas en un Volkswagen y lo compré para ti Y me dicen la vallaba, y a mí me dicen la vallaba Porque me siguen las mujeres, ya soy el loco que las quiere Por toda la gente, por que sea muy abusada Ya llegó el sacudido y ya se pica de volada Desde todo el teñe, es el hijo del chichín Póngase abusado porque ya está aquí El sacudito loco, el sacudito loco No ves que te pica el sacudito loco El sacudito loco, el sacudito loco No ves que te pica el sacudito loco Por toda la gente, por que sea muy abusada Ya llegó el sacudido y ya se pica de volada Desde todo el teñe, es el hijo del chichín Póngase abusado porque ya está aquí El sacudito loco, el sacudito loco No ves que te pica el sacudito loco El sacudito loco, el sacudito loco No ves que te pica el sacudito loco Música Caminando por la calle Caminando por la calle me encontré Una linda, una linda morenita Muy contento, yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Teresita, ven que vamos a bailar Teresita, ven que vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, nunca te voy a dejar Música Y ya se me echaron por ahí A ver ese grito de las mujeres, ahora sí Música A ver ese grito de las mujeres Música Ando en la cuna, pienso en mi callita Y eso que este grito no necesita Su sencilla se emite dicha mi alma Y su sonrisa pura va a ser feliz A lo de la cuna, pienso en mi la callita Pienso que este es mi ritmo la necesidad Su sencilla se emite dicha mi alma Y su sonrisa pura va a ser feliz Que sabe bailar y ese ritmo a gozare Y mi mente al volare me parece a mirare A mi la callita Que sabe bailar y ese ritmo a gozare Y mi mente al volare me parece a mirare A mi la callita Naga, 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 na callita Estoy tan feliz, amor Alete cerquita Naga, naga, na callita Yo le agradezco a Dios por ser tan bonita Ah, contemplaba tu cara, era linda verdad, pero no dije nada No sabía qué decir y seguimos bailando, solo supe que ahí ya me estabas gustando Y poquito a poco al ir bailando te fui diciendo cerca al oído que mi cariño era para ti ¿Quién iba a pensarlo en aquella noche en que estuvimos solo bailando? Y eso que ahora no me separe de ti Muchísimas gracias por estos aplausos Muchísimas gracias por ahí, saludos por ahí a todos mis fans ¿Cualquiera por ahí? La canelera dice Ahorita a ver si no se la vamos a tocar ¿Cuál quiere? ¿Cuál otra? Vamos a ir con esa, con mi dedicatoria especial por una mujer que anda por ahí muy especial Y dice así El haberte conocido a ti, que pana te hacía Gracias El haberte conocido a ti como la luz de día Por tu imagen de mujer y de mundo usa mi suerte La verdad es que eres de aquel día Como deseo verte No me importa si no soy tu dueño, lo que quiero es verte Yo también No me importa si no te enamoras, yo deseo verte Le, 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 le Y qué importa si tú me besaras solo por antojo Pero qué hermoso sería ver el amor en tus ojos Qué hermoso sería Que me miraras con amor Que me abrazaras con la fuerza del amor De tu corazón De tu corazón Qué hermoso sería Ser el sueño de tus sueños El hombre que te robará Cada suspiro del alma Qué hermoso sería Qué hermoso sería Que me miraras con amor Que me abrazarás con la fuerza Del amor de tu corazón Qué hermoso sería Ser el dueño de tus sueños El hombre que te robara Cada suspiro del alma Qué hermoso sería Ser el dueño de tus sueños Qué hermoso sería Gracias, gracias Gracias por esos aplausos ¿A qué? Ja, ja, ja Bueno, no cabe duda Que hay buen ambiente Buena vibra Con estos muchachos ¿Qué les parece? Grupo Bragado A ver ese aplauso fuerte Que se escuche para Grupo Bragado Sinceramente Sinceramente Tocan bien Tienen muy buen repertorio Muy buena voz Así que es un grupo Que se le augura Que se va hacia arriba ¿Cuántos discos tiene muchachos? Cinco Cinco Para que vean Que sigo la carrera de ustedes Cinco discos grabados ¿No traen discos por ahí? ¿No traen discos? ¿No traen? Para vender ahorita Ahorita es tiempo Para venderlos Bueno, regalarlos Lo que quieran hacer Para que se lleven Un buen recuerdo Todas esas canciones Que están interpretando Algunas han de venir En los discos Son cinco discos De muy buena calidad Así que Por ahí van a andar ellos Hoy pues desgraciadamente Se les terminaron Pero de todas maneras Yo creo que Es un buen grupo Y hay que apoyarlo Eso es lo más importante Así que tenemos Sí, bueno Yo sé que estaban Bien prendiditos Pero también necesitamos Damos unos comerciales Les recordamos Que mañana A las ocho y media De la mañana Estaremos dando inicio El último día Así que Aprovechen la oportunidad De comprar Sus tickets Para la rifa Eh El primer premio Son cinco mil dólares Segundo premio Es una plasma De sesenta pulgadas Y el tercer premio Un iPad Así que Por únicamente Un dolarito Pueden ustedes Probar suerte El puesto de los tickets Está en el primer puesto De allá Viniendo de allá Para acá Ahí están los puestos También les recordamos Que tenemos Ricas pupusas Tenemos Tacos Tenemos Sopes Hay de todo También ¿Qué es la rifa? No, no, no Perdón La lotería Sí, nos avisaron Que están adentro En el salón parroquial Eh La lotería está Allá en el salón parroquial Así que Quien quiera ir A A este A disfrutar la lotería A jugar lotería Allá está Dentro del salón parroquial Así que Sinceramente Les decimos Muchísimas gracias A todos Yo sé La lluvia Un poco de frío Y todas Las inclemencias De este tiempo Y ustedes con nosotros Sinceramente Les digo Gracias Muchísimas gracias Por acompañarnos Por estar con nosotros Por soportarnos Pero de todas Maneras les digo También Que no Se van a llevar Ningún mal recuerdo Siempre Un buen recuerdo De todas las agrupaciones Que nos estarán Acompañando El resto de esta noche Recuerden que Mañana tenemos Muchísimas agrupaciones Mañana va a estar Pasteles Verdes Va a estar el Grupo La Migra Mariachis Bandas Y grupos Norteños